Hola amigos y micas de MiCajitaPR.com Estoy con una cajita más de Magical Folk Magical Folk es una compañía de temas esotéricos y tienen varios estilos de cajitas Comienzan en 5 dólares, siendo esta la más económica hasta creo que 70 Esta verdad es más para un tema en específico Ellos hablan de temas esotéricos como hechizos, magias Usan hierbas, usan piedras y distintos materiales Yo estuve con ellos suscritos por varios meses en una de sus cajitas que incluía más productos que lo que incluye esta Puedes ir a MiCajitaPR.com y buscar por Magical Folk y ahí vas a ver otro de nuestros reviews Y si me estás viendo en Youtube, pues también aquí en mi canal de Youtube están los reviews Pero en este caso decidí entonces quedarme con solo la de piedras que es esta que estoy recibiendo y todos los meses me envían varias piedritas con un significado Del saque puedo... Ah, con razón Huele fantástico, huele súper rico Y es que veo que tiene, yo creo que esto es lavanda Ay, está bien, bien bonito Es la primera vez, ella cada vez Ella se llama Candice La señora que trabaja, la dueña de la compañía Y ella cada vez va mejorando su presentación O sea, esta es una compañía pequeña Llega a Puerto Rico Tiene envíos a Puerto Rico Y cada vez ella va mejorando toda su compañía Y mira, este toquecito que le dio de que incluyera lavanda Está bien chévere, bien pensado Y también veo que me incluyó una llavecita En cajitas anteriores ella gusta mucho de las llavecitas Y ya he recibido como tres o cuatro Y a mí me fascinan las llaves Y más este tipo así, antiguo Así que muy contenta por cinco pesitos Tengo también una tarjetita Que me dice Este es el nombre de la compañía Magical Folk Y me dice la rueda de la energía Y veo que tiene, ¿verdad? De distintas palabras Como fuego, fertilidad, abundancia, jardinería Protección, vitalidad Tiene, ¿verdad? Así que bien bonita, bien interesante Esta la voy a guardar con mucho cuidado Para mí, ¿verdad? Personalmente para mí Entonces Vamos a verla aquí Me dice que No sé si el tema sea Twilight Y veo aquí Ok, está hablando algo de The darkness De la oscuridad ¿Verdad? Luego en micajitapr.com Estaré sacándole fotos Como siempre hago Con esta información Pues si usted interesa De estos temas Sepa, ¿verdad? Que es lo que están hablando aquí Porque es bastante Pero aquí entonces me dice Ok, este entonces Es de las piedras Y me dice Pero fíjate Veo como tres Veo aquí que dice Iolite Frenite Y epídote Sé que debo estar diciendo Los nombres fatal Pero pues desconozco Cómo se pronuncian Y solamente veo dos piedras Bueno, vamos a ver Qué tenemos aquí Porque veo tres significados Y solo dos piedras No sé si uno de los tres Sea entonces La hierbita O tal vez una chiquitita Que tengo Ok Esta piedra Es un azul Tiene tonalidades De azul gris De azul y gris Y como hasta Medio violetoso En cámara Se los estoy describiendo Porque tal vez en cámara No captura Los colores como tal Pero tiene muchos matices Está bien bonita Me gusta mucho El tamaño también Ya yo tengo una colección Gracias a esta A esta cajita Una colección Bien bonita De todas estas piedras Me encantaría saber Mucho más Eh Verdad De sus significados Cómo utilizarla Wow Y esta está Bella Esta está preciosa Veo que tiene Si eso es parte de ella Es Translúcida Bastante transparente Tirando como un verde menta Y podemos ver Ciertos detalles Dentro de ella Ay Estas piedras Están bien bonitas Aunque no son cuarzos Como tal Esta cajita No es de cuarzo Per se Sé que cada cual Tiene su Su forma ¿Verdad? Su tipo de piedra Es una cajita de piedras En ocasiones Incluyen cuarzos Pero vamos a ver Si logro Déjame ver Que me dice aquí Ah Que chévere Ella Ella tiene una comunidad Siempre lo digo en los videos Porque desde ahí he aprendido un montón Aunque no escribo Siempre Siempre estoy pendiente A los updates de Facebook Y todo lo que postean Ella tiene una comunidad en Facebook Bien bonita Son Mayormente mujeres ¿Verdad? Muchas de ellas De Estados Unidos O de otros países Hablan en inglés Que comparten libros Comparten sus altares ¿Verdad? Como ellos tienen acomodado Sus piedras Sus hierbas Sus aceites Productos que ellos hacen Velas Saludos a Natacha A Natalia Perdón Entonces Tienen muchas cositas Bien bonitas Y aquí entonces Nos está diciendo Que por favor No digamos Lo que incluyo En la cajita Hasta que ella nos dé La luz verde Y eso está bien chévere Porque entonces Ya quienes lo reciben Antes que otros Pues ¿Verdad? No le dan spoilers Spoilers A otras que no han abierto Su cajita Así que Ok Y dice que en la página Como tal Van a ver Más descripción Y más información De lo que estamos recibiendo Pero aquí quiero aprovechar Y ver si tengo Vamos a ver Es que me falta una Déjame ver si logro identificar Bueno yo creo que esta es Iolite Porque dice aquí Así rapidito Que es Violeta Blue Azul Violetoso Debe ser esta Bueno entre estas dos Es esta Y esta Hay una que dice aquí Que es Prenite No veo que me diga color Pero entonces Es la última Me dice que es Epidote Y que también se conoce Como pistacite Tal vez si Asumimos Pistacite Como pistacho Pues tal vez Debe hacer esta Y dice que cuando Contiene A que cuando esta Tiene esta A que cuando esta Tiene esta Se hace una combinación Bien poderosa De luz De luz hacia el camino Bueno discúlpenme Me estoy quedando Sin espacio Y se me cortó el video Pero Decía aquí Que esta Contiene esta Una de las dos Así que asumo Que aquí tengo Ambas piedras Una combinación Muy poderosa Dice el papelito Como les dije anteriormente Lo voy a estar compartiendo En mi cajita PR.com Esta fue entonces Una cajita más De Magical Fold Pasen por allí Por la página Y si estás Voy a poner este por aquí Que está Eso de la lavanda Me encantó Así que pasa por Mi cajita PR.com Si me estás viendo Por YouTube Suscríbete aquí A mi canal Y aquí a los laditos Puedes ver Videos adicionales De esta Y otras cajitas Que llegan aquí A Puerto Rico Así que muchas gracias Por verme Y te veo En la próxima cajita Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!